Una pena máxima que cobró con autoridad Edgar Méndez sirvió para que la máquina igualara el partido y mantuviera el invicto en el Apertura 2017. Después de un primer tiempo de pocas emociones, el portaaviones Pablo Velázquez puso adelante al Necaxa al minuto 58 con un disparo que batió a José de Jesús Corona y significaba el 1-0 en el marcador. La máquina reaccionó de buena manera, y fue el mediocampista español Edgar Méndez quien provocó un penal en el área de los rayos, que se encargó de cobrar el mismo de buena manera para igualar el tanteador 1-1. Cruz Azul mantuvo el invicto y llegó a 10 puntos, mientras que Necaxa arribó a 9 unidades en el Apertura 2017.